Tenemos más información, don Alfonso Murguía Murillo es compositor cordobés, él es un ejemplo de vida e inspiración. Después de más de 70 años de músico y 102 de edad, don Alfonso Murguía Murillo es considerado por su familia como un vivo ejemplo de honradez, trabajo y sacrificio, ejemplo de vida para muchos e inspiración para sus 10 hijos. Entrevistado durante la celebración por su 102 aniversario, don Alfonso recordó sus años de juventud en el campo veracruzano, cuando a base de perseverancia y de manera autodidacta, aprendió a tocar la guitarra para posteriormente patentar dicho método y difundir la cultura y el arte de la música por todos los rincones de su ciudad, Córdoba. Pues son ideas de recuerdos para toda la gente que queda, recuerdos de lo que es un servidor, ¿no? De lo que pudo hacer la inspiración, como podría yo decirle, es el, pues el dar a conocer a la humanidad lo que uno puede hacer para toda la humanidad, ¿no? A la fecha son cerca de 60 canciones las nacidas de creatividad e inspiración de don Alfonso, entre las que destaca la marcha himno Los Tratados de Córdoba, dedicada al acontecimiento histórico que consumara la independencia de la nación. Mediante el apoyo del Instituto Veracruzano de la Cultura y la Casa de la Cultura de Córdoba, el disco Serenata Cordobesa es una herencia de la obra de don Alfonso Murguía Murillo para Córdoba y Veracruz. Para TBS Noticias, tvsureste.com Gracias por ver el video.